¡Bien! ¡Correga! ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Pues Jesús, yo me la pago trigo por todo esto! ¡Pues Jesús, yo muevo la inventa! ¿Qué ha Levi want acapella? y a S. ¡Bien! ¡Gracias! 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 El segundo momento de este grupo y presentación de la pareja sienta en el 7.117 final del estilo de las fueras el estilo de Calvo, el estilo de Tapao de Peco, 4 de 4 de las palmas que se escuche el nombre de su favorito de esa pareja que las mujeres apoyan nosotros continuamos con más finales de estilo El siguiente estilo que llega a la final es el estilo idarquense, el estilo idarquense. Por favor, felicitamos la presencia.